Tenemos que intentar conseguir el reto de máximo de bajas posibles en la gallo. Es complicado, ya sabéis que hicimos 17, una partida de locura, en la cual, obviamente, con suerte, pues me estuve volando a todo el mundo. Ojalá aparezca aquí. Uy, que me alejo. Me alejo y tenía otro por aquí. Abajo hay uno, o sea, tengo que ir a por él. Tengo que ir a por él del tirón, así que vámonos. No creo que llegue ya, o sea, se la habrán fundido seguro. Así que voy a ir aprovechando para ir comiendo... Ojo, slam. Podría ser nuestra primera baja agradable, ¿eh? ¿Slam? Bueno. ¿Vale? ¿Ahora qué pasa? Eh, se ha dividido. Risas, júntate. Bueno. Bueno, vaya un padre. Ojo. ¿Esto qué es? ¿Este tipo de premios? No me rapíes todo. No me rapíes todo, hijo del mal. Ah, tenemos que empezar a comernos a alguien. Ya. ¡Ay! ¡Bah! Tenemos la doble, tío. Por eso lo he hecho, del tirón. Bueno, una baja. Una baja que nos llevamos. Vamos. De Z lo voy a seguir hasta el infinito. Como ahora viene la pequeña y me voy a empujar, no lo voy a perder tanto. El tema es que me tengo que juntar rapidillo, ¿eh? Vamos. Vamos. Sí, sí. O sea, este debería. No me lo puedo creer. Vale. La mosca para nosotros. Es arriesgado. Es arriesgado porque te divide esa muerte para intentar conseguir solamente una baja. Bastante pocha. Pero bueno, al fin y al cabo siempre puedes seguir haciendo baiteos. Ir esquivando a la gente que te pueda comer. A este ya lo tenemos. O sea, ese, si lo espero, me lo puedo llegar a volar. ¡Vamos! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Bueno, sí. Por cada baja voy a tener que sufrir esto. Lo llevamos claro. Lo llevamos muy claro. Vamos a darle la vuelta rápido. No perdemos ninguna pelonda. Aquí tenemos a Mika Boy. Bueno, Forzai. La está liando, ¿eh? ¿Y este qué? ¿Este no querrá hacer uno de sus jaleos? Aquí abajo estoy viendo algo que me podría lucrar bastante. No, no te creo, no te creo, tío. Pero si era infinitamente más grande que tú. Infinitamente más grande que tú. ¿Ahora qué? ¿Vas a meter un espacio? Ah, no, me quieres rapiñar la tocha. Bueno, pues lo llevas claro tú. Y como me junte todo, igual el susto va a ser para ti, ¿eh? Igual el susto va a ser para ti, hermano. Venga, júntate, bonito. Júntate. Castro se la ha fumado, pero con patatas. ¡Vamos! Siguiente baja. No sé cuántos llevo, pero vamos bastante bien. En referente a puntos, ¿eh? Venga, a seguir. 21 con vida. El problema es que ahora quedan los gordos. Al final no tenemos que jugar defensivo. Tenemos que ir a muerte. Sí queremos ganar la partida con muchas bajas. Pero con muchísimas. 1022, seguimos sumando puntos. Esto está siendo increíble. 1050, 1070. Venga, WK. Te viene a la zona y tienes que venir, ¿eh? WK va a ser el siguiente objetivo. No sé si me está viendo. Probablemente. Pero lo tienes ya jodido. Encima. Encima como una patata. Vamos. Vamos. Bueno, le acabo de rapiñar la vida entera. ¡Oh! Bueno, vaya, vaya, vaya fail, tío. Vaya puto fail. Si me he puesto encima de él a muerte. ¡Oh! 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 ¡Qué buena, coño! ¡Qué buena! Bueno, me acabo de salvar de un ataque bastante peligroso, ¿eh? Cataluña es. También está de peligros. Yo tengo que huir. Llegar al punto. Llevamos muchas bajas. Llevamos muchísimas bajas. Cataluña se junta. Yo le he metido un espacio. ¡Ay, qué pena que no me la haya volado! ¡Ay, qué pena que no me la haya volado! Me junto, ¿eh? Me junto y esto es susto para ti. Cataluñita de mi vida. No intentes rapiñármela porque soy muy grande ahora mismo. ¡Vale! ¡Bien! ¡Dios! ¿Qué llevaré? ¿Siete? ¿Ocho quizá? Tenemos que volarnos a todo el mundo ya. A todo el mundo ya. Esa avispa. Por ejemplo. Mosquita muerta. A ese también creo que podríamos. Me pondría encima. ¡Oh! A ver dónde cierra. Estoy muy en el medio. Me encanta. Vale, a la zona del tirón. El problema va a ser que si la queremos ganar, este me va a querer petar. Bueno, lo que tengo aquí, ¿verdad? Y me la hace, ¿eh? Y me la hace. Y muy bien hecha. O sea, y me la hace y muy bien hecha. ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Dámela, bonito! ¡Dámela, Nick! O sea, no sabes la... Bueno. Se va a juntar este y nos va a hacer el bukake. Otra que le rapiño a Nick, ¿eh? Otra que le rapiño a Nick. Vamos. Lanzadla. Lanzadla para arriba. Vamos. Bueno, escúchame. Soy muy padre. Viene a por mí. Viene a por mí. ¡Ojo! 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 ¡Oy! ¡Oy, mi madre! Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de engaño es este? O sea, ¿quién cojones gana aquí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¿Cuántas bajas nos habremos hecho? No lo sabemos, pero la partida con 13, 14, quizá 9. Bueno, 17. ¿Cómo me dice 17? Vamos, que suban esos jugadores. Por cierto, importante. Muchos me decís que dónde está Battle Royale, pero nuestro querido Fortnite. Descripción en directo todos los días. ¡A lío! Comienza la siguiente partida. ¡Ojo! Vamos. Bueno, a ver, se puede decir que podría haberle apiñado más. Me podría haber puesto fino. ¡Ojo, Iván! ¡Ojo, Iván! Iván esquiva por todos los lados. A ver, ahí. Ya está. Ya está. No te calientes. No te calientes, que yo tengo un reto de matarme a todo el mundo que pueda. Gracias, Iván. Te lo agradezco eternamente. Y si me junto rápido, pues el Ghost también se irá a la verga. Lo está haciendo el baiteo extremo. O sea, yo más baiteo no puedo hacer. ¿Qué pasa ahora? O sea, te has acojonado, ¿no? Has dicho, hostia, peligro. Gubi por ahí arriba. Este señor. ¡Ay, mi madre! Susto, ¿eh? Vale, llevamos uno. Uno que se ha suicidado. La verdad, ha sido un poco trágico por su parte. Hay pelotas que dan más puntos. Mira esa. Point. 160. 168. Debería petar. Mucha gente cerca. Mucha gente cerca. Adiós. Me voy para abajo. Vale, un verde arriba. O sea, abajo a la derecha. Un azul justo abajo, que creo que no se ha visto. Vale, pasa en nosotros. 286 puntos. Podría petar la siguiente ya dando espacio. El tema es que, claro, ¿a quién me vuelo por aquí? No tengo a nadie. Tampoco estoy muy lejos. He visto un moraba aquí. Agradable. A ver, Moy. Escúchame. Era como Jumbo. Podría haber metido un espacio y habrían sido risas. Venga, petamos otra. Nos comemos los punteres que tenemos por aquí. Y a oír. Jumbo ha petado también, ¿eh? Jumbo ha petado. Algo que, claro, lo que Jumbo no sabe. Es que yo veía ir a por él. Se te lió. Mierda. Me la puedo juntar rápido, tío. Vamos. Muy buena bocada, ¿eh? Muy buena bocada. Va a ir a por mí. Pero no va a ser suficiente. Turquía. Vale, me junto. Jumbo se suicida. Y tenemos a Turquía. Tap la acaba de liar, ¿eh? Pero Turquía, tío, me molaría mucho, ¿eh? A ver, Tap. ¿Dónde estás, amigo? Está petando más. O sea, has petado mucho más. Bueno, no me lo creo. No me estoy creyendo esto. Tal cual os lo digo, no me lo estoy puto creyendo. Venga. Bueno. O sea, yo no sé cómo cojones guardo todo ahora mismo. La verdad. No tiene sentido. ¿Por qué no me ataca? Una. Ya nada. Ya se te han pasado las castañas, tío. Se te han pasado las castañas, pero bien. Vale, yo he petado también la otra como un campeón. Le voy a dar un par a este. Porque si con suerte, es que debería meterme aquí un espacio. Hola. Vale, estoy huyendo del azul. O sea, es lo único que me interesa ahora mismo. Huir del puto azul. ¿Vale? Vamos, que si me junto rápido. Bueno, tap. Bueno, tap. Se te ha liado, hermano. Se te ha liado merecidamente. El azul que me ha rapiñado me ha robado y se ha pirado. Como tal. Pero vamos. Se la puto pela el resto. Bueno. Otro equipo. Me cago en la leche. Qué complicado lo vamos a tener. Qué complicado lo vamos a tener. ¿Y este qué le pasa? ¿Este cuánto hace que se ha dividido? ¿Vale? Bien. Esta se la rapiñó ya. Y lo dejamos estar. Bueno. Bueno, y le da todo al otro. Vale, debería irme a la zona. Debería pirarme a la zona ya. Que no me peten, por favor. No lo hagas. Reddit. Reddit. Te veo con intención. Vale. Estamos en la zona, amigos. Estamos en la zona y somos bastante padres. ¿Vale? Vamos. 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 Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? La de siempre, ¿no? La de siempre. Esto está siendo demasiado épico. Vamos. Sí, señor. ¿Cómo se desinflaba el cabrón? Vamos. ¿Cuántos me he volado? 10, 11, 12, 8. Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo. No ha podido ser más. Lo hemos intentado un par de veces. 5.800 de high más al final. Y los dos tirando pelotas para hacernos más pequeños que el otro y ponernos encima. Bueno. Increíble final. Espero que os haya molado apoyar la muerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.